muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a otro día más de gameplay highlight 2 en este vídeo vamos a estar continuando con la parte número 24 de este hermoso let's play highlight 2 y bueno vamos a estar continuando en el capítulo número este en el capítulo número 12 estamos actualmente vamos al menú de pausa estamos actualmente en el capítulo número 12 que sería éste está mal puesto cada dice capítulo 11 pero es el capítulo número 12 seguirá freeman estamos en este capítulo hermoso hemos bueno en esta parte ya ha avanzado un gran sector de este hermoso capítulo que cabe recalcar que es mi capítulo favorito y estamos más o menos a la mitad de este capítulo más o menos creo que faltan dos o tres vídeos más de este capítulo si es bastante largo creo que es el capítulo más largo de todo el juego y bueno vamos ahora mismo a comenzar ok antes de comenzar quisiera mandarle un saludo a nacho y a mi amigo lacra y bueno un saludo enorme para ambos chicos y bueno vamos a estar continuando ahora sí en los techos en las azoteas de ciudad 17 estamos acá en esta parte hermosa en la cual hay muchos enemigos tiene demasiada vida bueno me ayudaron bastante acá los aliados que me ayudan demasiado ahí no tengo crossbow ni ballesta what the fall no tengo no tengo crossbow ni magnum y diablo cómo pasó esto solamente me dan vida en esta parte de este hito en ballesta y no tengo mierda no lo había matado todavía salgan de ahí ok bien qué hacer en esta parte bueno acá tenemos un poco de vida ahí se me está lajeando el juego mis disculpas es que acabo de renderizar un vídeo el vídeo anterior y se me está colgando un poco con el juego puesto que una vez que acabo de optimizar los vídeos es como que no lea no registra bien acá hay acá que gusta utilizar la rpg porque tenemos una nave guerra mierda acá tenemos munición infinita vamos a sacar y vamos a eliminar la nave ya me había olvidado de esta nave jita hui verdad vamos a jugar con el misil para que tratemos de que le caiga ya perdí la cuenta de cuántos fusiles van pero no hemos tenido una batalla con una de las con estas naves desde el capítulo y todavía está que no le puedo atinar todos los misiles miren cómo me lo como me esquiva los misiles y esa fue la última logro de bloqueado ejército de un solo hombre excelente muy bien me han dado un logro muy bueno que ahora sí comprendo por qué me han dado el logro creo que el logro anterior me habían dado sin no es el logro de seguida freeman en el capítulo anticiudadano 1 cuando me reuní con los civiles me habían dicho el logro desbloqueado seguida freeman y no había hecho un carajo no había hecho nada y bueno ahora sí me dan un logro que merece ser llamado logro bien ahora sí vamos a continuar acá van a venir combine van a abrir esta puerta vamos a dejar esto acá y vamos a utilizar la otra mina un momento hay un pendejo de atrás lo malo es que no tengo magnum y ballesta en esta parte y es muy muy necesario la ballesta acá y no sé por qué no tengo munición de la ballesta no logro comprenderlo chicos no sé cuándo no agarré por qué no agarré no agarré balas de ballesta que es muy necesario acá miren la vida que me han dejado miren la vida que me han dejado maldita sea tengo 40 de vida nada más miren el cita de que hermoso parece lo tenemos acá en nuestras narices que miedo la muerte wow 18 de vida no tengo nada chicos estoy muerto estoy muerto no tengo nada de vida menos mal que acá todavía había un poco menos mal bueno traje ni más nada quiero ver si no me quedo atrás de vida estoy preocupado y me he estado confiando en esta parte oh fuck no hay nada bueno tengo 70 de vida nada más y tengo que enfrentar un montón de combine todavía si van a venir ahora un montón de combine al menos tengo la la bala secundaria de esta arma que es una esfera de energía vamos a agarrar esas cajitas me dan bien tres explosivos bien bueno al menos tengo un poco más de vida acá no me quedó nada no bueno vamos a grabar y vamos ahora vamos a activar este botón nos agachamos para cubrirnos con este metal acá van a venir combate pensé que esto era un combate me estaba asustando cuando esta reja se desabra vamos a avanzar y vamos a tirar la bola de energía muy bien vamos a tirar otra oh shit carajo me reventé de explosivo en la cara que inútiles de nuevo ay mierda pero por qué me reviento en la cara si lo estoy tirando lejos al explosivo puta madre no entiendo qué pasó ahí verga me está pasando lo mismo dos veces qué estupidez mierda salgan 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 todavía hay uno salgan acá oh fuck tengo poca vida 89 no me ha quedado nada acá maldita sea no no hay nada vamos a regresar y bueno en esta parte vamos a tener lo siento si me quedé callado porque obviamente está cargando y tengo que estar regulando los audios en los bloques de cargando ok en esta parte vamos a tener los primeros striders los cuales vamos a tener que estar eliminando con esta arma un rocket launcher y puede ser que también podamos utilizar el explosivo secundario de esta arma hola muy bien si yo tengo que ir adelante de todos ay dios mío bienvenidos chicos a la guerra si en esta parte vamos a tener la batalla más grande de todos half play 2 vamos a grabar acá y nos vamos a persinar porque bienvenidos striders acá vamos a correr simplemente vamos a escapar nos vamos a cubrir con este tanque mucho cuidado ahí hay varios en esta parte hay varios striders tenemos como 4 striders en esta parte vamos a esperar que deje de disparar por favor no me des ok grabo acá y vamos a atacarlo estos striders mueren 7 misilazos si no me equivoco la caja de misiles infinitos están muy lejos de donde estamos vamos a subir acá vamos a ir muy rápido por acá nos vamos a esconder acá tenemos vida y acá tenemos misiles podemos utilizar de acá misiles así que vamos a aprovechar la oportunidad de usar misiles que nos dan acá vamos a eliminar a estos striders de a poco vamos a cubrirlos con las paredes mierda que bestia que soy fuck sube 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 ok vamos a sacar este metal ay mierda uuuh miren la vida que me ha sacado oh fuck tienen que cubrirse demasiado con estos striders porque nos quitan demasiada vida como pudieron como pudieron haber visto tenía 100 de vida y me dejaron 32 me he podido recuperar solamente el 50% de la vida que tenía cuidado que no nos ataquen estos striders vamos a salir vamos a grabar acá por seguridad vamos a reventarle los misiles vamos a alargarle otro no fue la pared mierda tengo un misil más ok acá hay más misiles tengo dos misiles más carajo bien un strider eliminado ahora vamos a abrir esta puerta ah no acá no hay nada pensé que había vida acá pero no hay vamos a simplemente escapar porque ahí está disparando el strider vamos a meternos au mierda al menos tengo vida ahí puta madre ven lo rápido que pueden ser estos striders a la hora de atacar tienen que pasar cuando están dados vueltas cuando están mirando para el otro lado porque si no está bien fregado acá hay más vida vamos a sacar la rpg las de mierda y vamos a dispararles ok tenemos tengo dos cargas más de misiles carajo deja agacharte ok vamos a esperar que deje de disparar y ahora nos toca a nosotros vamos a dejar que deje de disparar de nuevo vamos a dispararle y todavía tenemos para rato oh fuck uy mierda está muy cerca carajo bien hemos ok lo hemos matado a este strider lo hemos deshabilitado y ahora nos vamos a venir por acá y acá vamos a tener la caja de misiles infinitos acá los aliados nos tiran las cajas me dan magnum excelente que hace rato no tenía acá tenemos más cajas cuidado con ese láser shit ay mierda no creí que iba a disparar el láser de esta basura ah claro el láser dispara a esa pared creo y se cae todo bueno no sé voy a grabar acá puta madre misil de mierda no hay más striders vinieron dos más este es el tercero ay mire mi vida ay no puta madre no tengo nada de vida vamos a cubrirnos con esta pared nomás no nos queda otra mierda 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 Ok, te arrosé el strike eliminado y queda uno ¡Suscríbete al canal! Ok, y así hemos eliminado a los 4 striders los cuales tenemos en esta zona Una parte bien pendeja, de verdad Bien cagada esta parte Ok, una vez que han eliminado a estos striders van a tener varios combines en la parte de atrás Lo cual no sé si le van a caer los misiles Pero vamos a caer... ¡Ay, mierda! Carajo ¡Ay, mierda! ¿Dónde están los demás? No sé si le van a caer los misiles Son demasiados, de verdad fueron demasiados enemigos Me han sacado bastante vida Es por eso que voy a resfilarme ¡Ay, mierda! Excelente Y una vez que han acabado, puta madre Todavía siguen saliendo Acá aprovechen a usar los misiles Porque tenemos una caja de misiles infinitos Y nos ayuda demasiado Muy bien Así hemos acabado con todos los combines y todos los striders Ahora voy a buscar misiles Puesto que me quede sin nada Así que vamos a agarrar el misil Y no estoy seguro si acá ha quedado vida Así que vamos a ver si quedó vida de nuevo acá Si ha quedado un poco Bueno, 94 No está nada mal Vamos a... Ahora sí, a irnos para el otro lado Puesto que ya hemos acabado Con todos los enemigos de esta zona Muy bien Fue bastante acción Hemos pasado un enorme sector Muy bueno, de verdad Y bueno, acá vamos a tener montón de cajas Así que acá nos vamos a recuperar Todo lo que hemos perdido Y bueno, chicos Vamos a avanzar este último pequeño sector Y acá va a cargar el juego Así que... Y ahí... O sea, va a cargar el juego Y ahí lo dejamos ¿Ok, chicos? Muy bien Rápidamente Ha cargado Y acá nos vamos a quedar Con la parte número 24 De este Let's Play hermoso Bien, chicos Espero les haya gustado Por favor, dejen un like Suscríbanse Activen la campanita Si quieren que les mande un saludo Simplemente dejen su comentario Pidiendo su saludo En la caja de comentarios Y será saludado Próximamente En futuros videos Bien, chicos Espero les haya gustado este video Y nos veremos más adelante En la siguiente continuación Parte número 25 De este Let's Play Y bueno, cabe recalcar Que yo a este Let's Play Le daba 25 videos Ya hemos llegado a 25 Y aún estamos en seguir a Freeman Así que todavía tenemos para rato Más o menos unos 30 videos Aproximadamente Así que... Bien, chicos Espero les haya gustado Y nos veremos En los siguientes videos De Half-Life 2 Chao, chao Abrazos a todos Bye, los quiero Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.